¿Qué es el conocimiento y servicios de ingeniería? Conocimiento y servicios de ingeniería, conocer, es la primera spin-off del país, hasta donde tenemos entendido, pero algo sí estamos seguros es que la primera spin-off universitaria, es decir, una empresa creada para comercializar resultados de investigación, para poner todos esos desarrollos de los grupos de investigación, sacarlos de las aulas, de los laboratorios y ponerlos al servicio del sector. De la industria, del sector comercial, en fin, de quien necesite esos desarrollos. Somos una empresa de alto conocimiento, una empresa de consultoría, que pretende llevar los sistemas eléctricos a altos niveles de seguridad, confiabilidad y eficiencia energética. ¿Seguridad en qué sentido? Somos conscientes que, por ejemplo, Medellín es una ciudad de una alta incidencia de rayos y somos especialistas en todo este tema de protección contra rayos, que no solamente Medellín, sino a nivel nacional e internacional. Trabajamos por el tema de la seguridad de las instalaciones eléctricas, bajando los niveles de accidentalidad y, por ende, al aumentar la seguridad, pues van a bajar las pólizas de los seguros. En el tema de confiabilidad, detectamos cuáles son los problemas donde hay ineficiencias a nivel de la industria o a nivel comercial, buscamos darle solución y, de esta manera, ahorrarle dinero a las empresas, evitar pérdidas por lucro cesante. Y con respecto al tema de eficiencia energética, queremos un desarrollo sostenible, ser amigables con el medio ambiente y, por ende, buscamos que en todo el tema del manejo energético, la empresa ayude a usar la energía de una manera racional y una manera eficiente y tomamos como referente, por ejemplo, la ISO 50001, que es para los sistemas de gestión de la energía. Hacemos todo el tema de asesoría y consultoría en esos tres temas, seguridad, confiabilidad y eficiencia energética. Uno de los problemas que ha tenido siempre la universidad es que los tiempos de la universidad y los tiempos de las empresas son muy diferentes. En la universidad todo es un poco más lento, se tiene un alto conocimiento, se hacen unos grandes desarrollos, pero muchas veces se quedan en el laboratorio. Lo importante es ponerlo al servicio del sector. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, por estar en el medio, lo que hacemos es detectar cuáles son las dificultades que afronta el sector, cuáles problemáticas necesitan que la universidad le ayude a resolver. Eso los convertimos en insumos de investigación y estos insumos de investigación los comercializamos a través de conocer y los ponemos al servicio del medio. ¿Esto en qué redunda? En que se estimula la investigación aplicada. Entonces, por ende, los investigadores van a tratar de fortalecer los grupos de investigación, van a ganar regalías por sus desarrollos, la empresa va a ganar por poner esos productos en el medio, el industrial va a ganar porque va a ganar en temas de confiabilidad, seguridad, de eficiencia energética y, en fin, es un gana-gana para todos. Se fortalece la investigación y se convierte. Del I más D más I se produce lo que llaman la innovación, se ponen los productos en el mercado, favoreciendo entonces la innovación. Espacios como el que estamos teniendo en este momento son muy importantes para los emprendedores porque es una forma de hacer free press. O sea, una de las grandes dificultades es el tema económico para no invertir en otras actividades diferentes al core del negocio. Entonces, esta oportunidad se nos da para dar a conocer lo que hacen los diferentes emprendedores, dar a conocer también todas sus peripecias, sus experiencias de aprendizaje, de gestión, para poderse consolidar en un mercado que es bastante competitivo. Eso ha permitido que, por ejemplo, conocer se haya posicionado mucho más en este medio.